Chivas y Pumas negocian intercambio entre Alarmozo y César El Chino Huerta. El acuerdo que enviaría Alarmozo a Chivas y César Huerta Pumas aún no está cerrado, pero van por buen camino. Chivas y Pumas están avanzados en las negociaciones para intercambiar Alarmozo, quien pasará a Cuadro Botapatío y César Huerta quien jugará para los del Pedregal a partir de la apertura 2022, que comenzará en julio próximo y finaliza en octubre. El acuerdo todavía no está cerrado, pero va por buen camino. Mientras Pumas necesita un delantero que compita con Dineno y Diogo, las Chivas requieren un lateral con la llegada para pelear el puesto con Jesús del Chapo Sánchez y Carlos Cisneros. Es ahí donde entra la ecuación de Alarmozo a Chivas y César Huerta a Pumas, una operación que ambos equipos ven con mucho interés y que podría cerrarse en las próximas horas. Alarmozo ha sido uno de los jugadores más consistentes de Lilini en el cuadro universitario e inclusive fue pieza clave en la liguilla de la apertura 2021 en la que Pumas eliminó a la América con un triunfo en el estadio Azteca. Pero el lateral fue perdiendo protagonismo en la selección mexicana que acudió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e inclusive no formó parte de esa plantilla pese a haber hecho todo el proceso con Jaime Lozano. Por su parte, César El Chino Huerta volvió a Chivas tras estar el préstamo con Mazatlán, donde presumió buenos números pero no pudo ganarse la confianza de Marcelo Michele Año en un principio y posteriormente Ricardo Cadena tampoco le dio muchos minutos. Chivas y Pumas han hecho negociaciones recientemente ya que Alejandro Mayorga actualmente en Cruz Azul defendió a los colores universitarios tras un préstamo en el equipo rojiblanco. ¡Suscríbete al canal!